¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Casi 11 días que he estado sin subir vídeo, pero tranquilos, tengo una explicación. La explicación, tengo mucho trabajo. Amigos, han sido unas semanas de locos y luego además he tenido 2-3 días de desconexión en Semana Santa. Sí, soy así de dandy, ¿qué pasa? ¿Me lo puedo permitir? Agradezco mucho los comentarios que habéis puesto de que queréis ya la siguiente parte, que si mis nietos verán la siguiente parte, que si le contaré a mis nietos que yo empecé a ver esta serie y no sé cómo acabará, ya estamos aquí, no se preocupen. Habíamos dejado a Oliver en el Real Valladolid, estábamos en segunda división y nuestro objetivo es muy claro, ascender con el Pucer a esta temporada, la siguiente ganar la Liga a clasificar a Champions y la siguiente ganar a Champions. Después de cumplir esos objetivos, yo creo que este jugador después de ese Balón de Oro se merece ya el retiro dorado de un Galicia. Así que por favor, muy importante que le des al like, que te suscribas, que apoyes y que me sigas aquí porque pronto van a volver los directos. Llevo ya un mes sin hacer directos, no sé, volverán, confíen. Uy, se me olvidaba el consejito del día. Mi consejito del día es que no te tomes vacaciones de Semana Santa ni estés más de 11 días sin subir vídeo. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con muchísimos comentarios cuando vuelvas diciéndote a los suscriptores que ya tienen nietos, que por favor a ver si pueden ver los nietos el siguiente capítulo y al final te acabas sintiendo mal por fallar a esa gente. Así que por favor no falles a la gente, no descanses, no tengas vacaciones, deja tu trabajo y céntrate en esa gente, ese es mi consejo. Le vamos a ir metiendo trayita de la buena. ¿Por qué? Porque estamos con 45 puntos, estamos primeros, segundo el Rayo Vallecano con dos menos, el tercero Real Oviedo con cinco menos y luego ya pues bueno, viene Las Palmas, viene Eibar, que le sacamos nueve puntazos al Eibar, que es el quinto. O sea, el ascenso está prácticamente conseguido y estamos en diciembre. ¿Por qué? Porque soy buenísimo y soy un balón de oro y yo no les voy a fallar a esta afición. Y se viene derbi contra el Burgos. Esto es derbi, ¿eh? Así que cuidadito que tiene que aparecer la mejor versión de Oliver Galicia Jr. 96 de media, qué abusador. Nada, jugamos en el plantío además, en el campo del rival. No creo que lo haga, ¿verdad? No creo que mande callar a la grada. Objetivo, destruir a este equipo futbolísticamente. Obstáculo, la mufa que llevo. Me acuerdo que llevaba una mufa que no puedo con ella. No creo, ¿eh? Porterín, levanta. Muy buena. Qué buena, hermanín. Dale. ¿Quién la quiere? Qué chupón soy. ¡Perfecto! ¡Uf! ¿Cómo presiono? ¿Cómo presiono, niño? Me los como. ¡Qué bien! ¡Se viene! Siento cosas. No siento nada. ¡Tiro a Galicia! ¡Eh! Falta Bargo, árbitro. ¡Joder! ¿Se viene Chilena en el campo del rival? No, no se viene nada. ¡O sí! ¡Se viene Golarro! ¡Se viene Golarro! ¿Y qué hago? Pues yo qué sé. El circo mundial. Aquí estamos. Impresionante golazo. Chequéame este disparito. ¡Clonk! ¡Uh! Tragadita el portero, ¿eh? Bandita. Esa es. Esa es. ¿Y ahora qué hacemos? Correr. Correr como que viene la policía. La de siempre. ¿Y aquí qué hacemos? ¡Uf! Demasiado. Demasiado ya. ¿Y ahora aquí? ¿Qué haces? Toma. ¡Penal! 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 Y lo voy a tirar yo. Es penal clarísimo. Este porterín quedó panenqueado. Se confirmó panenquita. Y celebración aleatoria. No sé cuál voy a hacer. ¿Qué es esto? ¿Se puede celebrar menos un gol? Que me he quedado así. Alto NPC Oliver. ¡Oh! Sí, 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 sí. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Buah, tío! ¡No! Top 3 salvadas de cualquier modo carrera que he hecho, ¿eh? Pero sálvame esta. Pítamela. Pítamela falta, hombre. Va, estamos a un golito del hacktrick. Estamos a un golito del hacktrick contra el máximo rival. Bueno, máximo rival no de toda nuestra historia, pero sí de esta categoría. Y se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Toma, 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 toma. Joder, no puedo ser. De verdad que no puedo ser. Tan buen compañero para que luego la fallen. Lección aprendida. A partir de ahora me las tengo que fumar yo todas. Casi. Se pueden venir cositas. ¿Qué hacer? Draco Malfoy. Malfoy, yo estoy aquí. Menudo chirro, ¿no? ¿Y esto? Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Abusado el máximo. Abusado el máximo y calma que yo estoy aquí contra el máximo rival. Mira qué amaguito me tiré ahí. Clank. Abusado el máximo. Hacktrick al máximo rival. En su estadio. Oliver Galicia. Crack de cracks. Y simulamos. Simulamos hasta el final. 0-3. Esto ya está. Y la que me ha sacado el defensa en línea casi. Contra Morevieta. Copa de España. Simulamos. Esto se tiene que ganar fácil, ¿eh? Pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? De verdad. Eliminados de Copa, chicos. Es lo que hay. Contra el Tenerife. Vamos a simular también. 0-3. Torres. Opitz. Y Torres. Villarrealbe tiene que ser easy. Así que simulamos. Y un 1-1. Amala. ¿El mercado de fichajes? Ni caso. Quiero triunfar en el Real Valladolid. Y quiero retirarme de aquí. Me estoy pensando. Si gano la Champions con el Real Valladolid. Y todavía tengo menos de 30 o de 32 años. Igual me vuelvo una última temporada argentina. Equipo Libertadores. Y gano también la Libertadores. Y ya gano todo. Aunque bueno, me faltaría el Mundial con Argentina. ¿Quién el Mundial con Argentina o no? Póngamelo en comentarios. Y contra Zaragoza sí que lo vamos a jugar. Es partido grande. Partido de primera división es esto. Protejo. La gano. Perfecto. Descargo en banda. Me vengo ya para acá. No me la pasas. Todo bien. Creía que había matado al portero. Bueno, bueno, bueno. Qué cabreo. Se cogen. ¿Y habéis visto esta chilena que me voy a marcar? ¿Qué? ¿Qué es esta animación? ¿Qué es esta animación, tío? ¿Qué sentido tiene? Mira, 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 mira. ¡Pum! Ha sido parado un deportero, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Uy, que pase más malo, por favor. Ah, por cierto. Dato random. El otro día, sí, por las risas. No sé por qué. Me vino a la cabeza el chupete suazo. Como que hacía mucho que no pensaba en él. Y mi cabeza dijo. Es momento de chupete suazo. Y me acordé de él. No sé qué hará con su vida actualmente. Pero me acordé del chupete suazo. Toma, desde acá. Lo he reventado, tío. La madre que me parió. Vaya reventada, tú. Fusiladísimo este manín. ¿A cuánto ha ido? Zapatazo a 125 kilómetros por hora. Imposible. Mira, mira, mira cómo lo celebra. Claro, es una auténtica locura este gol. La tocó el portero, pero le he reventado la mano, ¿eh? Ese portero está pidiendo el cambio ya. Venga, marcamos el primero. Se nos estaba atragantando un poquito este partido. Nos adelantamos en el marcador. Quedan 30 minutitos. Así que venga, a hacerlo fácil, a hacerlo sencillo. A seguir metidos en el partido. Y a intentar marcar el segundo. Hay que aprovechar un error, caray, yo seguro que van a estar muy nerviosos. Claro que sí, campeón. Te la meto por acá. Y ni de coña. Se viene un exterior de locos. ¡Vamos! ¡Woohoo! Sí, señor. Qué golazos, tú. Y calma que estoy aquí. Sí, señor. El partido de los golazos de Oliver. Cuando más difícil es un partido, más aparece él. Calma que yo estoy aquí. Doblete, aguantamos cinco minutitos más y pedimos cambio. Hasta el 80. En el 80 ya o simulamos el resto del partido. Vale, venimos por acá, nos libramos de estos pibines y desde acá, Cristiano. Para los pibitos de la grada. Había que hacerlo. Y simulamos hasta el final, banda, ¿eh? Esto es un 0-2. GG, well played. Somos máximo goleador de la categoría. Vamos a verlo. 19 goles en 21 partidos. Y tenemos tres partidos menos que todos, ¿eh? Por las selecciones. Pero el récord de 46 está muy complicado, ¿eh? Se puede hacer, se puede hacer, pero es una auténtica barbaridad. Día de partido contra el Sporting. A por ellos. En Zonrill hay que ganar. Hay que dar espectáculo. Es también un gran rival, ¿eh? Entre Burgos y Sporting anda la máxima rivalidad del Real Valladolid. Así que hay que hacer lo propio. ¡Otra vez! Dos manos has pitado ya. Pítale una, chicos. Saca una amarilla o algo. Campaña para el recuerdo. Bueno, una campana. Recuerda la capítica en 40. 16 goles, 19. Goles previstos, 40. Es que está muy complicado, chicos. Ese grafismo no me había salido en la vida, ¿eh? Me ha molado mucho. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pelea! ¿Seguimos? ¿Mete cuerpe? ¿Mete chicharro? ¿No se puede? ¿Presiona? ¿Presiona como que no hubiera mañana? Perfecta. 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 No sé qué hacer ya ahí. Me puse a bailar. Y aquí, aquí la ganamos. Aquí la ganamos seguro. Venimos para acá. Modo diablo, modo diablo, modo diablo, modo diablo. ¿Giramos? No giramos. Leío muy bien el defensa. Buena, 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 buena. Y ahora contra. Ahora contra full equip. Si me libro de este man... ¡Uf! Tío, le intenté la elástica. Es que hay muchas veces que meten ya rápido la pierna. Y dudo muchas veces entre si hacerla o no. Hacer regate o simplemente tirar de velocidad amagando. Ahí la cagué. Perfect. Perfect. Ahora sí, a correr, ¿eh? Se viene el recorte. Es que este recorte lo hacemos muy bien. Hostia, cómo corre el lateral, tú. Y aquí a matar. El primero de todo el capítulo, chicos. Tiene que llegar, además, contra el máximo rival. Hostia, le di duro, ¿eh? Lo estoy pensando ahora. Me he quedado un rato rayado pensando en ese disparo. Y le pegué duro, ¿eh? Ay, de verdad, por favor, pero miradme antes. Toma. Tiene que haber un rato. No, 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 no. No, no, no. Esa es, están nerviosos ya Están muy nerviosos Absoluta locura Dos minutos de absoluta locura en el Zorrilla No penséis mal, es que el estadio se llama José Zorrilla Yo lo llamo el Zorrilla 22 metros, 126 kilómetros por hora Radar que ve esto Multa que pone Simplemente fútbol champán Levantando a toda la hinchada Al portero también lo levanto Pero bueno, Oliver Grande, Oliver Minuto 62, intento hacktrick hasta el 75 Y si no simulamos ¿Qué más quieres que haga, Pereira? Ahí está arriba Pereira, del mítico Despejamos, no queremos sustos Perfecto, te la gano desde atrás Esa es, y ahora salí como motos Como Fórmulas 1 Claro, si me dejáis avanzar Pues ahí estoy calentando motos con el Fórmula Y desde aquí tiro Galicia, ni de coña, ¿no? Qué paradón Pues chicos, final de partido 2-0, doblete contra el Sporting Está bastante bien No vamos Nos hemos quedado dos partidos, me parece A un gol de hacktrick Pero bueno, cuatro goles en dos partidos No está nada mal El récord Uy, 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 humilde Humilde levantando al máximo rival Humilde Nah, 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 ahora te doy la camiseta Hermano, te doy la camiseta No te preocupes Complicado el récord de goles Cuartes y goles Es una auténtica barbaridad Pero vamos a intentarlo Otra vez contra el Burgos Pero ¿cuántas veces vamos a jugar contra el Burgos? Nah, tío, ya les humillé en su estadio Simulamos en el nuestro 0-0 La siempre confiable simulación Racing simulamos Racing de Santander También para mí es equipo de primera Racing Santander, eh Pero bueno 2-3 Galicia, Malá y Galicia El Dense en teoría tiene que ser ripar fácil Así que vamos a simular 2-1 Moreno Y Paul Lozano Vale, pues nada Pues Zapo Galicia no marca contra el Dense Se viene el Racing de Ferrol En teoría fácil también el Racing de Ferrol Así que vamos a ir al resultado Aunque jugamos fuera de casa 2-3 Buena victoria Moreno Moreno Y Galicia Está muy fuerte el Racing de Ferrol esta temporada, eh Contra la Andorra, chicos Contra Spursito Spursito Team Nah, vamos al resultado contra la Andorra No, no voy a los Slam 3-2 Galicia, Malá y Malá Tenemos 71 puntazos ya 70 al rayo Estamos solo a 1, eh Diferencia de goles Nosotros 36 Hemos metido 67 goles 8 goles más que todo el Rayo Vallecano Fuerte el Rayo Vallecano, eh Contra el Alcorcón simulamos No tiene que haber ningún fallo 1-3 a Malá, Galicia Y Paul Lozano Nada, los tres que siempre marcamos Contra las palmas me apetece jugarlo Lo vamos a jugar Me parece un buen partido Sabes, me parece que tiene atractivo Como de primera división Vale, el amor hermoso Tú que regate Pero ¿quién es este tío? Encima corre de locos Encima corre de locos No, mírale como juega Increíble 10-10-10 Ay, no, que nos la va a meter Leo Messi 2006 Leo Messi 2006 Además zurdo Zurdo Leo Messi 2006 Ahí lo tenéis Nos la va a enchufar por todas las cuadras No va a tener ningún tipo de sentido Ya veréis ¡Ah, mago! ¡Muy, amor hermoso! ¿Qué falta es esta? Bueno, bueno Es que he hecho igual que este NPC De decir ¿Pero qué es esto? Tío, me molaría crearme A Messi 2006 Prime Super joven Full velocidad Full regate Y meterlo ahora mismo En EFC 24 En el Barça Y ver qué pasa durante 10 temporadas ¿Te molaría? Buenísima Ya vengo yo aquí Esa es Esa es Hostia, corre mucho este lateral, ¿no? Claro, es que es pequeñito Y desde acá Jugadón Qué zancada tenemos Es que tenemos una zancada De jugador enorme No, no, no Si le di un toquecito Para que fuese solo un poquito Por arriba, por favor Era un toquecito Se fue muchísimo arriba Buah, tío Cómo presiono Cómo ayudo en defensa Cómo ayudo en ataque Cómo estoy en el medio Arriba, abajo En todos los lados Es que es impresionante este jugador Y aprovechemos ahora Que nos da el físico Ya sabéis que a partir de los 30 Llega FIFA Y te hace clonk A resistencia a todo Y acabas el partido Vamos Pidiendo una ambulancia prácticamente ¿Qué podemos inventar? Buah, buah, buah Enorme Pero claro Es que no entra nadie Dale el rechace Aunque sea Por favor Ten un poquito de fe Hombre Si ayer no es que mis compañeros Se tiren al desmarque Es que ni siquiera se tiran Al rechace Es buenísimo Va, tío Por favor La segunda que me hacen hoy Dos palos Dos largueros Dos salvadas en la línea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Dispara! Ay, señor Cómo se atragantan los partidos En segunda Es increíble Es que es increíble Sufro más que en la Premier Sufro más que en la Serie A En todos lados, tío Pero tira Tira o centra la bien Una de las dos cosas No te pido que hagas las dos bien Solo una Se nos va, eh Se nos va Este partido se nos va Se nos va, se nos va Estamos perdiendo este partido Ahora mismo, eh Vale, vale, vale Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad, chicos Momento de sacar al legendario ¿La paso o no? No la paso No la paso En el 87 En el 87 Dando la victoria Por favor Qué sufrimiento La segunda división Te lo juro Qué sufrimiento La segunda división Te lo juro Madre amor hermoso He dudado Si pararme Y dársela a un compañero Si darle al hueco Hacia adelante Para que llegase El que venía Por la otra banda Pero es que digo La van a fallar La van a fallar Y si la fallo La fallo yo Venga, venga Silviditos Quiero silvidos Quiero silvidos Árbitro Un silvido Silvido Vale, árbitro Muy bien Eso es lo que quería escuchar 0-1 Me sirve Leganés Simulamos ¿Por qué? Porque puedo 3-2 Moreno Torres y Galicia Volvimos a meter Contra Huesca Vamos a simular también Tenemos el ascenso prácticamente hecho 0-2 Galicia Y Amala Te digo yo Los de siempre Metemos los de siempre Y de posiciones Es que fíjate De posiciones vamos segundos Empatados a 83 puntos 83 puntos En 35 jornadas Que es que el Rayo ha perdido Dos partidos Y nosotros 4 y 5 empates Albacete Resultado Suben los dos primeros En segunda división Y nosotros ya vamos a subir Nada a Galicia Amala otra vez Vale, hemos pasado Unas jornadas Y estamos segundos Con 89 puntos En segunda división Que tenemos ya El ascenso directo Prácticamente Rayo y Valladolid Ascendemos de forma directa Y luego Las Palmas Cádiz, Real Oviedo y Huesca Hacen un playoff Entre ellos 4 Se enfrentan Ida y vuelta Entre 2 Y los dos ganadores Juegan también Otra final De fase final de ascenso Para ocupar La tercera plaza Para subir a primera división Nosotros Como estamos a solo Un punto del Rayo Nuestro siguiente rival Es el Rayo Y le vamos a intentar ganar Para quedar primeros No solo ascender Sino también Quedar campeones Y primeros De esta liga Tienen a ser Villa Libre El Rayo Es el de la barba Le estáis viendo Madre, mi amor hermoso Como salto tú Pero si parezco Cristiano Ronaldo Dale Uff Como una moto, tío Hay que ir como una moto Contra esta gente Mira Villa Libre Si es lo que os digo Va a OP Hostiados Pero que es esto, tío Que es esto Que me los hago igual Que me los hago Ay, 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 ay Como intenté pillar en la espalda, tío Vale, buena intercepción Dámela por alto La gano Y a correr A correr como un desgraciado Pero es que He corrido tanto presionando Que estoy a la contra ahora Desfondado No sé por qué Esto me huele Que me van a cambiar Que va a ser un empatazo Nos van a ganar Pero es que no estoy tocando bola, eh Lo está haciendo muy bien el Rayo Porque no estoy tocando bola De hecho, tengo que bajar un poquito Para dar un pase A ver si me subo un poco la media Porque me van a cambiar Vale Toma Hermano Estás solo Estás solo Sigue hacia adelante Qué locura la asistencia Qué locura la asistencia Los que no saben de fútbol Se fijarán en el gol Los que sabemos de fútbol Dirán Qué asistencia Eso es gol y medio, eh Vamos, carajo Nos ponemos primeros Nos ponemos primeros en la clasificación, chicos De momento campeones de esta liga Pero con trofeo y todo, eh No solo con ascenso Con trofeo No podemos flaquear ahora Hostia, que pases ese, por favor ¿Y ese control? Jesúsito de mi vida Que me quede como estoy Despejad, por favor Buenísima Buenísima Nada, no pude meter Pero asistencia 0-1, chicos Hemos pasado al Rayo Volvemos a ser los number one La Morevieta Tíos No podemos fallar Nos ha eliminado de Copa Este equipo Pero, tío El Liga 3-1 Garicia, Torres Y Moreno Los de siempre Nos ha fallado a Mala esta vez ¿Cómo vamos de posiciones? 95-91 Vale, le sacamos 4 al Rayo Perfecto Tagena en casa Victoria Tiene que ser Victoria 2-0 Doblete de Galicia Perfecto Ahora miramos también tabla de goleadores, eh Y mira, mira, mira Tenemos ya la Copa Oficialmente ha ascendido, eh Oficialmente ha ascendido Y estos son todos los equipos Que han venido conmigo ahora Me sale el Geng El Olympique de Marsella Almería A la vez Y Realme de Olir No va al contrato No vamos a quedar, eh 34 goles en 37 partidos No vamos a llegar A 46 Es una salvajada A 46 Pero hombre, 34 en una liga Está increíble, eh Y aquí está, chicos Hemos visto la Copa Y ahora estamos viendo la celebración Pues claro que sí Porque hay que celebrarlo, hombre No todos los días Es campeón de segunda división Quedando primeros Que sí Que tenemos que celebrar una Champions Que ya sé que tenemos que celebrar una Champions Chicos Pero esto para mí me llena muchísimo más Coger al equipo de mi corazón Y de mi vida Que estaba en segunda Y devolverlo otra vez a primera división Eso a mí me llena más que una Champions Poca broma, eh Si fuese jugador profesional de fútbol Y fuese como Oliver De ser balón de oro y todo Si pudiese volver A los pocos años A mi equipo Estando todavía en un poco del prime Vuelvo Y lo subo a primera, tío O sea Es que eso me llena a mí más que una Champions Lo siento mucho Ahí estamos Campeones Chicos Que se viene Mundial Me complace informarte De que te he seleccionado Como parte del equipo de Argentina Que participará en la próxima Mundial Ya está No hace falta recalcar Lo importante que es Esta competición para el país Es un honor ser convocado Para representar a Argentina Espero que tanto tú Como tus compañeros Deis lo mejor de vosotros mismos Aguardo con impaciencia Tu incorporación a la selección Escaloni Ahí vamos a estar Representando a Argentina Chicos Ha sido la temporada del ascenso Ha sido la temporada De 34 goles En 38 partidos Que Morales Ha tenido 4 partidos más Y ha metido 2 goles menos Y se va a venir Cierre de temporada Con el Mundial Pibitos Si te ha gustado este episodio Dale a like Suscríbete Y nos vemos en el próximo Un besito Te quiero